que está volviendo, bueno, la de escendarme no me deja pasar. Estamos trabajando. Bueno, guarda que estos son los que agreden. Guarda que estos son los que le tiran tiro a los periodistas. Guarda que estos son los que... Bueno, bueno, tranquilo. Estos son los periodistas. Ojo con estos, eh. Ojo con estos, la nueva policía, la nueva generería. Atenciones. Vamos, vamos. Ahí va, se pudrió otra vez, chicos, Dios mío. Vamos a hacer la infantería ahora. Bueno, vamos a hacer la infantería. Guarda, guarda, colegas, guarda, colegas, guarda, colegas. Guarda que estos te pegan y te tiran tiros, eh. La nueva policía de Bullrich ataca al periodismo. Los 70, dale, viva, viva la pepa, dale. No temen nada. Sí. Dale, dale, dale. Sí, 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 los estamos acompañando. Quieren liberar la calle Rivadavia. La cantidad de gente que empezó a llegar desbordó la vereda. Son veredas muy angostas. Entonces quieren que la gente se corra. Y como la cantidad de gente que llega empezaron a copar. ¿Y qué hacen? Los vuelven a mover sobre la vereda. ¿De qué manera? Empujándolos con sus escudos. Están corriendo la gente tanto. Gendarmería, perdón. Con esto, Prefectura ha cambiado la fuerza de esta tarde. Y la Policía Federal con estos escudos. No les importa, la verdad, no les importa nada. Avanzan sobre la gente. Se ponen en posición. Alguien les da la orden y avanzan. Tenés cuidado. Agustina, tenés cuidado que la nueva policía ataca a periodistas, eh. Agustina, guarda con el gas pimienta. Guarda con la joven de goma. Lo sabemos, lo sabemos. Guarda, eh. Viva la libertad, loco. Viva la libertad. Pero guarda, dale, dale. Dale, Agustina, tuyo. Dale. Sí, sí, sí. Para mí, para mí la democracia y lo que estamos viviendo, Diego, está muy lejos, ¿no? Una manifestación genuina de la gente. Acá no hay partidos. Acabamos de hablar con un chico que se acercó de forma genuina. No pertenecía a nada. Vino a reclamar por lo que siente justo, ¿no? Una ley que no lo representa. Y es esta la respuesta que le dan. Amasallarlo con escudos, con gas lacrimógeno, con palos. Es de la peor manera. Hoy vimos cosas, la verdad, excesivas, Diego. Estuvimos ayer cubriendo también. Y lo de hoy me parece que no tiene un hombre. Vean los periodistas con máscara. Calzado completamente copado por... Chicos, por eso. Te digo la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, 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 bueno. Estemos otra vez. Avanzan, avanzan sobre la gente. Avanzan sobre la gente. Avanzan sobre la gente. La policía va hacia la gente. Va hacia la gente. Nada, nada, es vergonzoso, es vergonzoso. Estos no son delincuentes, chicos. Estos no son delincuentes. Periodistas, todos. Son colegas, son todos periodistas los que están ahí. Chicos, guarda, 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 Muñoz. Guarda, Muñoz, que ya te pegaron un tiro hoy, Muñoz. Guarda, que ya hoy te pegaron un tiro la policía de Bullrich, ¿eh? Guarda, hermano, ¿eh? ¿Cuántos tiros más nos van a pegar, viejo? Dale, dale, dale. Dale, 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 Virotti, dale. Dale, 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 dale. Dale, Cristina. No, no, y bueno, la gente que, una vez que lo llevan a la vereda, la gente sigue avanzando sobre las calles. Y esto termina llevándose más lejos, ¿no? Están reprimiendo, ¿viste? Están reprimiendo, ¿no? Sí, así es. Estaban, exactamente. Bueno, mirá, siguen avanzando contra la vereda. Es el país más seguro del mundo. Están reprimiendo la cantidad de oficiales que hay moviendo a la gente que está reclamando en este... En la vereda del Congreso, ¿no? En la puerta del Congreso, en la esquina. Y lo han llevado. Una esquina sumamente angosta. Porque tiene también vallas del lado de adentro. Entonces desbordan, desbordan. Y entonces la gente que hace, se fue para la calle, llegó gran cantidad de gente en los últimos minutos. Y van a seguir llegando porque se prevé que la sesión hoy termine alrededor de las 4 de la mañana. Y sí, acá un colega me dice, son prensa los que están acá. Y nos empujan, no les importa. La verdad es que no les está importando absolutamente nada, Diego. Bueno, bueno, se escuchan tiros. Chicos, chicos, perdóname. Pensé que no me iba a tocar trabajar inseguro, ¿eh? Mirá que hemos vivido todas. Llegó el momento, chicos, vuelven a atacar al periodismo. Se terminó la libertad, ¿eh? La libertad avanzó hasta quedarse con el... ¿Se dan cuenta de lo que está pasando, no? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Son todos periodistas los que están ahí. Aparte te das cuenta. Son todos periodistas, chicos. Estos no son piqueteros, chicos. Son todos fotógrafos. Péguenle al periodismo, total. Acá como la mayoría votó que se terminen los piquetes del centro, ahora estamos habilitados por pensar distinto a que nos caguen a tiro. Bravo, bravo. Yo les voy a mostrar los mensajes que me escriben los muchachos de la libertad avanzada. Barbaridades. Yo hice una foto de mi hijo y todos los pelotudos puteándome. Vergüenza les tiene que dar. Esto es un horror. Dale, 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 Agustina. Dale, Agustina. Bueno, y lo que te digo, en algún lugar vuelven a la gente a la vereda, pero hay tanta cantidad de gente que vuelven a acopar la calle y ya no le tienen miedo. Y como vos decías, no son piqueteros, no son reclamantes, no vinieron en micros. Es gente que vino a reclamar, a sentir que lo que está pasando acá adentro, porque estamos en la puerta del Congreso, no corresponde con lo que necesitan o con los ideales. Y están acá, en medio de la calle, y en cualquier momento... Dame, dame, dame el móvil de vinote acá. Javi, dame el móvil de vinote acá. Estamos de temprano. Dame la imagen de... Vení, girá, girá, vení, botás. Acomiñame. Mirá, todos piqueteros, son todos periodistas, chicos. Ahí está, mirá, mirá. Son todos periodistas. Chicos, voy yo si quieren, ¿eh? Desbordes. A mí yo me... Pero la verdad es una locura. Es una locura. Al medio de la calle. Yo pensé que esto no lo íbamos a volver a vivir, ¿eh? Debe estar acá. Sí, dale, 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 dale. Y bueno, vinimos a bancar. No, no, le pregunto a él. Están en medio de la calle, ¿no te da miedo? Porque están reprimiendo, están corriendo a la gente. Obvio que da miedo. Obvio que da miedo, pero... Bueno, se está debatiendo algo muy importante que nos afecta a todos. Así que bueno, es necesario estar acá. Pensaba, Muñoz. Bancame, Abus, bancame. No, viní hace un rato. Voy con vos, Facundo. Dale, dale, Muñoz. Dale, Muñoz. ¿Qué está pasando, Facu? Y aquí también se empieza a reorganizar las fuerzas de la policía federal en estos momentos. Fíjate que enfrente hay otra situación de tensión porque sigue la prefectura naval argentina conteniendo a este... Un saludo a mi amigo Juan Cruz Sanz. ...que queda allí en la esquina, pero de alguna manera también se vive este caos en el tránsito desorden porque también se han roto, de alguna manera se han desconfigurado los semáforos, con lo cual de alguna manera esto hace que también... Atención que empieza a avanzar la prefectura. Empieza a correr de alguna manera hacia la avenida Callao. Esto es sobre la avenida Rivadavia. Hermoso, hermoso. Avanza la prefectura. Avanza la prefectura en estos momentos. Va hacia la avenida Rivadavia. Tremendo. Y Riobamba. Esa es la dirección hacia donde se están dirigiendo en estos momentos la prefectura naval argentina. También en conjunto con la Policía Federal Argentina que empieza a nuevamente armar un cordón humano directamente cara a cara con los manifestantes en la esquina que están directamente sobre la vereda en estos momentos. Renunciar. Es una vergüenza. Yo tengo 70 años. Ya pasé todo esto. A mi viejo en la Revolución Libertadora le tiró bomba. El del 2001. Esto es una dictadura. Tenemos un presidente que se tiene que subir a un banquito. Y todos estos alcahuetes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están con ellos. A ver, a ver, a ver. ¿Eso qué es? ¿Qué móvil le dice? Vinuti, Vinuti, Vinuti. Voy con vos, Vinuti. Ojo, Vinuti, ojo, Vinuti. Avanzando sobre nosotros por la avenida Rivadavia. Vienen por detrás, vienen por delante. Prefectura y la federal son juntos, mira. Están avanzando. Sobre todo los que estamos en la avenida Rivadavia de esta manera. Con sus escudos. Todos periodistas son. Avisar a la policía que son los hombres. Estamos trabajando sin delincuentes de izquierda. Son periodistas. Ahora, chicos, acá ven. Estamos en la puerta del Congreso esta vez. Mirá como... Vení para atrás, vení para atrás. Vení para atrás porque avanzan y no les importa absolutamente nada. Chicos, yo, a todo lo que me están escribiendo, le mando un saludo a mi amigo Juan Cruzal. No les importa nada, es un puñal de 50 personas. Al periodismo, al periodismo, al periodismo. Le están pegando al periodismo, le están disparando al periodismo, chicos. No sé, o sea, pero no es que lo inventé yo. Tengo un compañero que le pegaron un balazo de goma en la pierna. No, no estoy inventando. No es que me guste el quilombo. No es que soy un cucaracha resentido. Somos todos trabajadores. Te estoy contando lo que está pasando. ¿Sabés qué es lo peor? Uy, mirá esto, decime, ponse, decime. Lo peor es que, además de que, lamentablemente, le pegaron a Facu, a varios periodistas y camarógrafos les pegaron balazo de goma. Entonces, es algo que decidieron hacerlo. Se dan cuenta quién es periodista y quién es camarógrafo después de ocho horas cuando están viendo quiénes trabajan ahí. Pero, ¿sabés qué es lo peor de todo también, Diego? Que están generando que más gente empiece a convocarse, a autoconvocarse frente a estas agresiones ilegítimas que están sufriendo. Porque la ley, si bien se va a terminar de votar mañana, pero luego esto va a ir al Senado. Y después, cuando se trate el DNU, va a ser otra manifestación de las mismas características y con mucha más gente que está en contra de esto. Dale, 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 dale. Dale, Vinoti. Dale, acá me dice uno que vamos a poner contra el gobierno para hacer desaparecer. No, Marce, quedate tranquilo. Hay tachos de basura. Quedate tranquilo, Marce, quedate tranquilo. No, me está explotando, no sabés lo que es esto. Dale, 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 Vinoti, dale, Vinoti. Bueno, nos pide un policía adelante de esta línea que ves, de acá, de vereda a vereda. Si nos corramos, en uno de los lados están vallas y del otro está el subtitacho de basura. La verdad que si avanzan, esto puede ser un desastre porque no hay dónde ubicarse, ¿no? Y de este lado es un puñado de gente. No hay más de 40 personas. No tienen, no tienen, nadie los está enfrentando. Ahí, ahí se. A ver, a ver, vuelvo con... Muñoz, Muñoz, voy con vos, Facu, voy con vos. Estamos trabajando en vivo desde el Congreso. Dale, Facu, dale, querido, dale. Y aquí está llegando la policía motorizada de la PFA. En estos momentos están todos allí parapetados sobre la avenida Rivadavia. Están esperando la orden de avanzar hacia donde está el móvil de Agustina Vinoti. De alguna manera, la gente que está sobre la vereda, porque está siendo contenida por la policía, se empieza, de alguna manera, también a querer avanzar. Se prepara a la policía motorizada. Se prepara a esta situación de gritos e insultos. La policía está preparada directamente para avanzar en la policía motorizada, mientras sigue avanzando la policía, la prefectura naval argentina con sus escudos, Diego. Bueno, insisto, insisto, yo creo que esto se puede evitar. Ahí avanzan, ahí avanzan. A ver, dale, 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 Facu, dale, contame, contame. Ahí avanza, avanza la policía motorizada por la avenida Rivadavia. Van a hacerlo en estas 12 o 14 motos, es lo que cuento en estos momentos. Están haciendo mucho ruido con sus escapes. Directamente los miran a la gente. ¡Uy, Dios mío! Hacen ruido con los escapes. Y allí avanzan. Esta imagen la va a tener Agustina Vinoti, porque van hacia su lugar. Mientras sigue avanzando la prefectura naval argentina y también estos escuadrones de la policía motorizada. Arranca la cacería. Bueno, paren, 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 paren. Es una vergüenza, vergüenza. Se viven en las calles del Congreso. Por favor, hay 200 personas. ¿Cuántas hay? 2.000, 1.500, 5.000 policías, chicos. Hay desigualdad numérica, desigualdad de fuerza. De proporción. Estamos en una democracia. Le palean periodistas. La era de la libertad avanza, chicos. Avanza contra las libertades individuales de los individuos. Una vergüenza, Ponce León. Dale, Fácil. Sigue, sigue, Ponce. No, aquí hay mucha más fuerza de seguridad. A esta hora, aquí hay militantes. Fíjate la cantidad de gente que había a la tarde. Ya no está la misma cantidad de personas. Está yendo mi amigo Juan Cruz Salza al lugar. Dale, 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 dale. Y además lo que está generando en este contexto es que todo el tiempo van a tener que acercarse a sacar a la gente que quiere protestar en la calle. No va a ser de un día para el otro que puedan aplicar de manera estricta. Hoy te cuento lo que hicieron. Se llevaron secuestradas las banderas de trabajadores del Hospital Garrahan. Eso hizo la policía de la ciudad como parte del operativo que hizo cerca de las 5, 6 de la tarde. Temo por lo que está pasando por mis compañeros. O sea, yo siempre laburo tranquilo porque creo que la policía nos va a cuidar. Hoy la policía le disparó a un compañero de Crónica. Vos decís, Moranzoni, qué exagerado, la pelota. Le disparó un tiro en la pierna. No estoy haciendo amarillismo. Tenía la bala en la mano que le tiraron en la pierna. Todo muy normal en la Argentina. Esta es la Argentina de la libertad. Esta es la Argentina de la libertad, Mucio. Bueno, amigo, te escuché atentamente. La verdad que una cobertura excelente. Mirá los periodistas en el piso tirados. Mirá los periodistas. ¿Qué me voy a decir? Te explico, te explico. Tenés que analizar la sociología del conflicto y esta escalada de violencia que la está generando esta gente que es intolerante a la democracia. La democracia se cura con más democracia, no con intolerantes que quieren cortar una avenida donde fue un fiscal de la ambulancia cuánto tardó para ir a rescatar a Beriboni. Producto de ellos mismos que no dejaban llegar la ambulancia. Entonces, no tenés que ser intolerante. No avanza la PFA. No avanza la PFA. Perdón, Mucio. Perdón, pero no tenés que ser. Dale, 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 dale. Facu, dale, Facu, dale. Avanza la PFA. En estos momentos lo hacen a pie con sus escudos, con los cascos y también con armas largas. También lo hace la Prefectura Naval Argentina. Empiezan a correr los efectivos. Hay efectivos que tienen estas armas largas directamente también preparados. Están corriendo hacia lo que es la avenida Rivadavia y Riobamba. Vas a ver este fuerte operativo, cómo empieza a avanzar directamente por la calle Rivadavia. Allí van hacia Riobamba y allí vas a ver a todo este operativo y este dispositivo que se empieza a poner nuevamente para que la gente suba a la vereda, pero que de alguna manera también la gente que esté ocupando algún carril les están diciendo, les están exigiendo que suban a la vereda. Fíjate que son muchos los efectivos y tenés de un lado, del lado derecho, de mi lado derecho, tenés a la Prefectura Naval Argentina y hacia el otro lado tenés a los efectivos de la PFA. Por supuesto también todos avanzando. Allí avanza el cordón de la Policía Federal Argentina directamente para... Acaban de habilitar el tránsito. Por supuesto también nos piden que nos corramos porque han habilitado el tránsito de la avenida Rivadavia. Tenés cuidado que la policía no te pegue, no te pegue un tumbalazo de bomba en la pierna. Ah, no, ya lo hizo, ¿no? Perdón, ya lo hizo, ya te pegó un tiro en la pierna. Ya lo hizo, claro, ya pasó eso. No, porque parece que estamos contando un cuento de ciencia ficción. No, no es la Guerra de las Galaxias, como decía Jorjito Reales. Es la verdad, es la realidad lo que está pasando, la única verdad es la realidad. Sí, ponse de sí, me dale. Hay médicos que atendieron a los manifestantes que están planteando que el gas pimienta que se está usando es mucho más fuerte que el que se usó en otros momentos. Entonces se están haciendo pedidos de informes al Ministerio de Seguridad para que cuente si cambió los componentes del gas pimienta por el tipo de lesiones dermatologías. Qué miedo me da esto, qué miedo me da esto. Facu, dale, Facu, dale, vos, Facu, dale. Dale, Facu, no. Sigue avanzando la Prefectura Naval Argentina, también lo hace la Policía Federal. Están avanzando hacia la calle Río Bamba y vas a ver cómo empiezan también a subir a cada uno de los manifestantes a las veredas. Fijate que es un cara a cara de la PNA, lo que estamos viendo ahora, la Prefectura, con los manifestantes que están sobre la vereda, pero están cara a cara directamente, con lo cual esto también empieza a generar este conflicto que de alguna manera todo parecía haberse calmado en alguna circunstancia. Y ahora vuelve nuevamente la misma historia que sucedía ayer a la noche y al mismo horario. Vuelve nuevamente entonces a formarse la policía sobre la avenida Rivadavia. Ha liberado el tránsito, pero es muy complicado porque pasan algunos vehículos y luego vuelven a cerrarlo. Ahora fíjate que esta situación se está dando con una persona que está sobre un tacho de basura y se le está pidiendo que baje. Facu, Facu, Facu. Y eso también está haciendo enojar a los manifestantes. Yo cuando digo sentido común y entiendo todo, es un montón. Lo que estamos viendo rusos es un montón. Ahora, Diego, si esto empieza así, hoy se está reuniendo la Cámara Argentina de la Construcción de 500.000 laburantes. Imaginate si esto, con cuatro vanguardias y cinco pibitos de Palermo. Y velivón infartado. Y velivón infartado y cinco pibes de Palermo. Es así cuando salgan los casquitos amarillos, esto sí que va a ser bravo. Tiene razón, Ruso. El animal humano, YouTube, tiene razón. Síganlo. Dale, te escucho. No, a Ruso le quería escuchar. Perdón, a Belén, pero la verdad que está todo pasando en la calle. A Ruso se puede complicar incluso después de que pueda haber despidos y aparezcan protestas de lo que no son estrictamente los manifestantes de siempre. Pero uno podría llegar a decir, por el tiempo que pasó desde que asumió Javier Milek, que por ahí podría tener un tinte más política a la manifestación. Aunque hay gente autoconvocada. Pero cuando empieza a pasar efectivamente lo que dicen mis compañeros aquí en el piso, de que se produzcan estos despidos masivos. Y sobre todo, la gente en el mundo de la construcción va a ser mucho más la gente autoconvocada que va a estar... Totalmente, Lu. Totalmente. Atención. Facundo, Binotti, tienen prioridad. La calle está hablando. La policía está reprimiendo a los trabajadores de prensa. Hoy hemos sido atacados por la policía de Patricia Bullrich. Esto no es un invento de Diego Morantoni. Gente, Facundo, el pibe que estás viendo ahí. Contá, Facundo, qué te pasó hace un rato para el que se fue sumando. Contá, qué te pasó. Sí, Diego. Bueno, cuando la policía empezó a avanzar, la policía motorizada, empezaron a hacer este tipo de círculo que formaron durante toda la tarde. Empezaron a disparar, a accionar estas postas de goma. Una de ellas me impactó en la pierna directamente, muy fuerte. Se sintió mucho dolor. Y después, a cada uno de los compañeros de prensa también, Diego, se vio mucho. Una situación muy, pero muy tensa. Esto para mi amigo. El camarógrafo de Canal 9 está completamente baleado, sí. Escúchame, para mi amigo Marra, que seguramente ojalá no se esté mirando, Ramiro. Ramiro, no fue un ataque sin querer, no es que le dijo sin querer, es lo que dije yo. Fue un ataque consciente de la policía a los trabajadores de prensa. Se les está yendo la mano. Entiendo que el concepto de la libertad es que uno pueda expresarse tranquilo. No estamos trabajando tranquilo. Ayer, este chico que está viendo llegó acá al canal, yo lo vi y lo acompañé hasta la quina llorando de los gases lacrimos, del gas pimienta. Hoy le pegaron un tiro de bala de goma. Es que en dos semanas le van a pegar un tiro a la cabeza. Esa es la escalada que tenemos que ver. Porque yo no creo que Facundo Muñoz, créame que es cualquier cosa, menos comunista. Es como yo, Facundo Muñoz. No somos comunistas. Chicos, paren la moto porque van a empezar a matar periodistas. O sea, esto es lo que quería Javier Milen. Callarnos. ¿Vos querías eso? ¿Qué vas a empezar? ¿Llamar a los dueños de los canales para que nos echen? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tratar de prohibir periodistas o nos vas a matar en la calle? O sea, perdonen, porque yo no soy golpita, yo no tiré nunca una piedra. La verdad, ustedes me conocen, no estoy afiliado a ningún partido político. Déjense de joder. Dale Muñoz, dale Muñoz. Bueno, la gente que estaba sobre la vereda empieza también a dispersarse de alguna manera los que estaban sobre la vereda de la prefectura. Y también son menos los efectivos de la prefectura que quedaron aquí. Y son algunos de los... La mayoría se fue hacia la calle Riobamba. Allí sí vas a ver una gran cantidad de efectivos de la prefectura que están allí directamente formados, esperando que la situación se calme. Pero, Diego, esto no tiene ningún tinte de que se va a calmar porque cada vez llegan más personas, más policías también. Y es una situación cara a cara constante. Es, de alguna manera, una lucha cuerpo a cuerpo porque mientras también avanzan... Ahí ves otra situación. Empiezan también a generarse este tipo de situaciones de gritos, insultos. También la prefectura que continúa allí parapetada. Por supuesto, también esperando si vuelven a suceder estos incidentes. Al menos en la avenida Entre Ríos y la avenida Rivadavia está el tránsito habilitado. Y vemos cómo llegan también algunas de las motos de la PFA que han pasado y han ido hacia lo que es la calle Riobamba. Sí, hermano, sí. Esta situación está por lo menos con unos 15 minutos en esta parte. Perdón. Pero ya venía de hace mucho más tiempo, Diego. Ahora, yo no tengo problema.